Bueno si chicas y chicas, les quiero comentarles las novedades de mi canal, del canal claro, he estado pensando en traer Rosita Presita es la del helado, Lego Batman 3 y Pokémon Let's Go Kini, pero creo que esas 3 series no se han podido por la cuestión de que he tenido situaciones familiares, no he podido, no he podido como se le dice, no me ha dado tiempo de hacerlos, pero creo que el Rosita Presita es la del helado, yo creo que lo traeré ya la próxima semana, y en abril traigo el postgame de este juego, en abril traigo el postgame de este juego, junto con Lego Batman 3, Ahorita lo que está finalizando el mes, voy a traer Rosita Presita es la del helado, y voy a seguir con Flash vs Zombies y Jurassic World, el Pokémon Let's Go Eevee, no se cuando lo voy a estar trayendo, pero depende de lo que quiero saber, a ver, yo, como quiero decirles, que estaba diciendo, que Let's Go Eevee todavía no lo tengo, por la cuestión de que pues falta de dinero, que pues no he tenido tanto dinero, porque me he comprado para los otros juegos, y por eso, estos automóviles de Rosita Presita, el juego de Lego Batman, pues por eso, y yo creo que el Lego Batman lo voy a traer en abril, si es posible, si no en julio, para el 2022, ok, ah, mira, gracias a todos, si, gracias a todos los que han visto esta serie conmigo, chicos y chicas, este parece John el Cordero, fin, fin, bueno chicos, pues, parece que ya concluimos el modo historia de este juego, pero falta el post-game, que eso lo había mencionado antes, eh, la intro ha cambiado, voy a dar la intro para dejar el episodio de hoy, ah, son mis pokés de liga, que chido, mis 6 pokés de Pokémon escudo, y bueno, pues, eh, pues hasta aquí el Warthrope de modo historia, y el próximo mes, que es abril, traeré el post-game, de momento, voy a traer Rosita Presita en el lado, la nueva serie que voy a traer al canal, y, y bueno, voy a abrir el juego nada más para saber, vamos a ver, vale, nada más eso, en fin, bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, el modo historia, y, hasta abril, nos veremos en el post-game, de Pokémon espada y escudo, ¿de acuerdo? espero que les haya gustado un montón, de este recorrido, y, nos vemos en próximos videos y series, adiós, WELCOME WELCOME